Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase teórica sobre la fisiología fetal. Empezamos entonces. La fisiología fetal es uno de los temas más importantes del curso de obstetricia porque nos va a llevar a repasar cómo es que el feto, una vez que se ha formado dentro de la cavidad uterina, va a desarrollarse y va a tener que presentar algunas características que van a ser necesarias para que pueda sobrevivir al momento del nacimiento y que pueda tener un resultado neonatal adecuado. Entonces vamos a ir repasando estas estructuras una por una para poder intentar desarrollar estos conceptos. En primer lugar, decir lo siguiente. El feto depende de la normalidad, de la integridad y de la capacidad funcional de la placenta. Esto que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, de la placenta que se forma a partir del trofoblasto, es muy importante para que el feto pueda, digamos, desarrollarse y luego sobrevivir en su vida postnatal. Entonces, el feto tiene unas funciones que son tanto nutricionales como respiratorias y funciones escritorias que no va a poder durante su vida intrauterina desarrollarlas en forma exclusiva sin la participación de la placenta. Entonces la placenta es muy importante para que el feto pueda cumplir estas funciones. De no mediar esta ayuda o esta respuesta de la placenta, el feto tendría serios inconvenientes para poder sobrevivir en su vida intrauterina. El feto, hay que recordar que al momento del nacimiento, debe ser capaz de poder sustituir todas las funciones que la placenta desempeñó por él en la vida fetal. Es decir, el feto vive a través de la placenta. Si al momento del nacimiento el feto no puede, en forma independiente o autónoma, desarrollar estas funciones, va a estar en serios riesgos y puede no sobrevivir. Por ejemplo, como ustedes conocen, la función renal fetal se ve desarrollada en los primeros, en los primeros, en el primer trimestre, digamos, al final del primer trimestre. Pero sin embargo, esta función excretoria renal no va a darse a plenitud durante la vida intrauterina, sino que se va a ver apoyada por la placenta. ¿Qué ocurre cuando el feto, por diferentes motivos, no presenta formación de los riñones? Llámese agenesia renal. El feto puede sobrevivir durante la vida intrauterina, pero sin embargo, en el momento del nacimiento tiene serios problemas, ya no solo renales, sino también respiratorios, que vamos a ir viendo en el desarrollo de la presentación, y por lo tanto, no va a poder lograr sobrevivir en su vida postnatal. Empezamos con el primer sistema que tenemos que tratar, que es el sistema circulatorio fetal. El sistema circulatorio fetal es de lo más importante. Les cuento que la mayor parte de las anomalías cardíacas, de las anomalías fetales, son de naturaleza cardiovascular. Son debidas a alteraciones en la formación, en el desarrollo de la estructura cardiovascular, y por lo tanto, llevan a malos resultados perinatales, ¿no? Llámese fetos con deficiencias estructurales, cardiovasculares, y en su extremo mayor, óbitos fetales, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, la circulación fetal se basa en circuitos paralelos. Esto es lo primero que hay que reconocer. Que a su vez tienen comunicaciones centrales. ¿Cuáles son estas dos comunicaciones centrales? Que las vamos a ver en un gráfico más adelante. El foramen oval y el ductus arterioso. Estas son las dos comunicaciones más importantes que hacen que el corazón fetal sea distinto o sea diferente al corazón del postnatal, digamos, ¿no? Cada ventrículo del corazón tiene un gasto cardíaco diferente. Este gasto cardíaco diferente hace que uno de los ventrículos sea predominante o haga una preponderancia en la vida intrauterina. En este caso, en la vida intrauterina, señalar que es el ventrículo derecho el que tiene predominancia. Y entonces, esto es precisamente lo que va a ocasionar que en estas cavidades derechas haya mayor fuerza de presión y probablemente sea la explicación para que la sangre en la vida intrauterina, en la vida fetal, circule de derecha a izquierda. Es decir, de las cavidades derechas a las cavidades izquierdas. La sangre con oxígeno y con nutrientes son conducidos de la placenta al feto a través de la pared abdominal, a través de una estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llama la vena umbilical. Es otra estructura importante de la circulación fetal. La sangre con oxígeno y nutrientes que llegan de la madre y atraviesan la placenta van a llegar al feto a través de la vena umbilical. La vena umbilical es una de las estructuras que forman parte del cordón umbilical. Y entonces, esta vena umbilical es la que va a conducir sangre más oxigenada y sangre con nutrientes. También es importante señalar que existen los chuns. Los chuns son algunas características del flujo sanguíneo fetal que nos llevan a conducir esa sangre oxigenada de la circulación arterial materna que lleva directamente hacia el feto y que va a predominar a una irrigación cerebral. Entonces, esto es muy importante que se reconozca. Estos chuns, estos bypasses hacen que la sangre llegue con mayor proclividad hacia el cerebro, entendiéndose al cerebro como el órgano que necesita mayor aporte de oxígeno para que se pueda desarrollar en forma plena. Tenemos otra estructura fetal que también es importante repasarla. Es el ductus venoso. El ductus venoso es una estructura vascular que permite unir sangre del sistema portal y de la vena umbilical por un mecanismo que se reconoce como mecanismo esfinteriano. Entonces, el ductus venoso es otra de las características importantes de la circulación fetal y que como vamos a ver más adelante, cuando se produce el nacimiento, es una de las estructuras que va a ser víctima de cierre funcional primero y luego un cierre estructural. La otra estructura que es importante que ustedes repasen es el foramen oval. El foramen oval es un espacio, un agujero que permite una comunicación de la sangre desde la cavidad auricular derecha hasta la aurícula izquierda. Entonces, la sangre que viene desde la vena cava inferior, como vamos a ver dentro de un momento en un gráfico, esa sangre que viene de la vena cava inferior, comunica a ambos cantidades auriculares a través de chun que se llama foramen oval, o agujero oval. El ductus arterioso es otra estructura vascular importante en la vida intrauterina. El ductus arterioso prácticamente nos va a permitir una comunicación entre la arteria pulmonar y el arco aórtico. Entonces, miren, esta es la ubicación del ductus arterioso entre la arteria pulmonar y el arco aórtico. Hay una alta resistencia vascular en el árbol pulmonar. Entonces, esto que es secundario al incremento del tono vasomotor, vasopresor y a los pulmones que están colapsados durante la vida intrauterina, permite explicar por qué la sangre no va por su camino regular, que serían las arterias pulmonares, sino que escapa o va por el ductus arterioso. La presión, la resistencia del sistema vascular pulmonar, se puede decir que llega hasta cinco veces el total de la resistencia sistémica en este momento de la vida intrauterina. Y a través de este ductus arterioso, la sangre se direcciona hacia el arco aórtico, hacia la orta. Entonces, dentro de un momento vamos a hacer el gráfico, pero vamos repasando que el gasto carriaco fetal se va a expresar como el volumen total de salida de ambos ventriculos y es llamado gasto combinado ventricular. Gasto combinado ventricular. Este gasto combinado ventricular va a aumentar, les cuento, conforme a mente el crecimiento del feto. Al inicio tiene, digamos, menor volumen de sangre que pasa por, que sale del corazón. Pero al final del embarazo va a llegar a ser aproximadamente 300 centímetros cúbicos por minuto por kilo de peso corporal fetal. Si para un feto de tres kilos sería casi un litro de sangre, 900 mililitros a un litro de sangre, que da el gasto combinado ventricular. Y bien, llegamos al gráfico para, digamos, tratar de repasar mejor esto y vemos que los alimentos y el oxígeno de la madre ingresan por este vaso que está pintado de un color más rojo, para significar que tiene sangre más oxigenada. En este punto tenemos la placenta, la placenta que nos permite tener, digamos, estos intercambios, estos intercambios vasculares. Y luego tenemos el nacimiento del cordón umbilical, desde la placenta. Y este vaso que se ve pintado en color rojo es lo que representa la vena umbilical. Y lo que está enrollándose es lo que representa las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son dos, como ustedes conocen, y se enrollan a la vena umbilical, ¿no?, formando parte de este cordón, de los tres vasitos que forman parte del cordón umbilical. Entonces, esta vena umbilical ingresa, ¿no?, a través del orificio umbilical del feto y luego va a desembocar, ¿en dónde? Desemboca a nivel de la vena cava inferior, que es esta que estoy marcando con el cursor, ¿no?, que recibe sangre, a su vez, de las partes inferiores del cuerpo fetal, pero que también recibe sangre de la vena umbilical. Entonces, en este punto donde está el cursor se encuentra la estructura vascular llamada tuctus venoso. Entonces, miren, en este territorio circula una sangre mixta, una sangre que es más oxigenada, aquella que viene de la vena umbilical, una sangre que es menos oxigenada, que es aquella que viene de la vena cava inferior, y desembocan en la aurícula derecha. En la aurícula derecha existe, como decíamos, una comunicación, que es el foramen oval, que estaría más o menos a este punto donde me estoy marcando con el cursor, y permite el paso de la sangre que desembocó en esta aurícula derecha fetal hacia la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque de la aurícula izquierda ya sabemos que pasa al ventrículo izquierdo y de ahí sale por la arteria aorta y se va hacia el cerebro 1 y hacia las partes fetales. Entonces, hay, digamos, una especie de shunt, una especie de bypass. De no existir el foramen oval, la sangre pasaría toda, como en el postnatal, hacia el ventrículo derecho, y de ahí pasaría hacia la arteria pulmonar y hacia las arterias pulmonares. Pero hay que recordar que en la vía intrauterina fetal, el pulmón fetal o los pulmones fetales no hacen la función de oxigenación. Al no hacer la función de oxigenación, prácticamente no cumplen con la función que se va a presentar en el postnatal. Entonces, no es necesario que toda la sangre, digamos, pase a los pulmones. Entonces, hay que tomar en cuenta ese detalle. ¿Ya? Entonces, digamos, acá nos quedamos, la sangre que pasa hacia la aurícula izquierda en mayor proporción, ¿cierto? Va a ir después de la aurícula izquierda por el ventrículo izquierdo y se va a ir hacia la aorta, al arco aórtico y a la aorta. La sangre que por algún motivo, ¿no?, físico, anatómico, ha pasado hacia el ventrículo lecho, va a ingresar a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, a su vez, se va a dividir en dos, como ustedes conocen, una pulmonar derecha, una pulmonar izquierda. Pero hay un tercer camino. Ese tercer camino es el ductus arterioso. Este ductus arterioso, ¿no?, va a permitir que esta sangre, que todavía tiene oxígeno, porque ha venido del ventrículo derecho, ¿no?, esta sangre oxigenada, no ingresa a los pulmones directamente, sino que ingresa hacia el arco, hacia el arco aorta. Más adelante, en otro esquema, lo vamos a ver con más precisión. Esas son las características de la circulación fetal. Entonces, recordar que el gasto combinado ventricular se divide en los ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y habíamos mencionado que el ventrículo derecho es de mayor preponderancia, aproximadamente un 55%, con relación al ventrículo izquierdo, que tiene 45%. Entonces, esto hace que haya mayor fuerza de presión en las cavidades derechas. Acá tenemos otra vez otro gráfico y vemos cómo la placenta tiene, digamos, acá una estructura vascular, que es la vena umbilical, que está coloreada de rojo, enrollada por las arterias umbilicales. Pero esta vena umbilical que ingresa por el ombligo, ingresa, acá se ve con más precisión, que ingresa, atraviesa el hígado fetal, una parte se va al seno portal y otra parte se va al ductus venoso. Y este ductus venoso, que lo vemos acá con mayor amplitud, desemboca en la vena cava inferior, que a su vez recibe sangre del cuerpo fetal, que es una sangre menos oxigenada. No hablamos ni de 0% ni de 100%, hablamos de más oxigenada, pintada en color rojito, y más oxigenada en color celeste. Esta sangre mixta ingresa hacia la aurícula derecha y de ahí ya hemos explicado va a la aurícula izquierda. La otra sangre que ha quedado, el resto de la sangre que ha quedado, va a ingresar al ventrículo derecho y va a ir ascendiendo por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar se divide en pulmonar izquierda y pulmonar derecha, pero también tiene otro vaso sanguíneo en la vida intraterina que es el ductus arterioso. Este ductus arterioso va a permitir que exista una llegada de esta sangre que tiene oxígeno y que va a ir hacia las estructuras cerebrales y también al resto del cuerpo fetal. Entonces, esas son las características de la circulación durante la vida intrauterina. En este gráfico también se puede ver, acá vemos la vena inferior, que desemboca en la aurícula derecha. Acá vemos, así es más o menos, se ve por ecografía incluso la estructura del foramen oval. Es una compuerta que se abre y se cierra. Se abre y se cierra para permitir el paso de la sangre que desembocó en la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, al pasar a la aurícula izquierda, ya sabemos, desemboca en el ventrículo izquierdo y de ahí sale por el tronco de la aorta. Acá está el acuaórtico. Pero sin embargo, ¿qué pasa con la sangre que por motivos físicos anatómicos terminó en el ventrículo derecho? Esta sangre asciende por la pulmonar, esta es la arteria pulmonar, y tiene tres caminos. O se va a la pulmonar izquierda, o se va a la pulmonar derecha, que sería esta, o se va al ductus arterioso. Entonces, como ustedes ven en el esquema, la pulmonar izquierda y la pulmonar derecha tienen un diámetro que es mucho menor al diámetro que presenta el ductus arterioso. Entonces, por factores físicos, dinámicos, la sangre va a pasar mayormente a través del ductus arterioso. Siendo la cantidad de sangre que va a ser por una proporción menor, ¿no? En esta vida, en esta etapa de la vida intrauterina de la vida fetal. Muy bien. Entonces, el sistema circulatorio fetal también tiene otra característica. Este gasto combinado ventricular se dirige a las partes inferiores del cuerpo y de la pacienta en un aproximado entre 65 a 70%. A las funciones superiores del cuerpo, en un aproximado entre 20 a 25%. A la circulación pulmonar de las venas ingresa un 7 a 8%. Este es algo importante porque nos va a permitir, ¿no? Nos va a permitir que nosotros podamos tener, nos va a permitir que podamos tener, digamos, que la mayor parte de la sangre se vaya hacia el ductus arterioso. No ingresa a los pulmones. Los pulmones necesitan este porcentaje de sangre pequeño. ¿Por qué? Porque necesitan desarrollarse, necesitan hacer su desarrollo estructural y funcional. Vamos a ver más adelante también el sistema circulatorio pulmonar y el sistema respiratorio pulmonar, básicamente. Entonces, necesitan una proporción de sangre oxigenada que pueda permitir el crecimiento y desarrollo del tejido pulmonar. Y a las arterias coronarias también llega aproximadamente a un 3%. Entonces, este es cómo se divide ese gasto combinado ventricular. Ahora, el aspecto que es importante es remarcar que en el sistema circulatorio fetal tenemos la circulación pulmonar fetal. Es decir, cómo circula la sangre a través de las estructuras vasculares del pulmón. Entonces, hay características que hay que remarcar. En primer lugar, este sistema circulatorio pulmonar en el feto tiene poco flujo sanguíneo. Ya lo hemos visto, ¿no? 7-8% llega en total. Y presenta una alta resistencia vascular pulmonar. Repito, una alta resistencia vascular pulmonar. Entonces, al haber mayor resistencia, no hay mayor flujo. Entonces, esto es lo que va explicando básicamente por qué el flujo sanguíneo pulmonar es bajo en esta vida, en esta etapa de la vida intrauterina fetal. La mayor resistencia vascular pulmonar condiciona el menor flujo, haciendo que a través del tuitus arterioso, la sangre pase directamente desde la arteria pulmonar, que nacía en el ventrículo derecho, hacia la aorta descendente. Entonces, miren, esto es importante, ¿no? Para que se pueda comprender, primero, por qué se producen estos flujos. Y segundo lugar, por qué el feto puede sobrevivir durante esta vida intrauterina, ¿no? Sin presentar, digamos, complicaciones, ¿no? Que le pueden llevar a riesgo de muerte o a riesgo de morbilidades extremas severas. Entonces, es muy importante repasar el sistema circulatorio para entender estos conceptos. Tenemos acá la placenta, que ya han tenido una clase especial, ya conocen ustedes la placenta. Tiene distintas funciones, distintas responsabilidades, ¿no? Por la placenta, en primer lugar, va a ingresar el oxígeno para el feto. Por la placenta, va a permitir la expulsión del CO2 desde el feto hacia la circulación materna para que a su vez la madre lo pueda expulsar a través de sus pulmones, ¿no? La placenta tiene como función también la producción o secreción de hormonas, ¿no? Muy importante. Hay un eje hormonal en la vida intrauterina fetal que es la madre, la placenta y el feto. Entonces, son ejes hormonales que se interrelacionan. Pero también hay que repasar que la placenta puede permitir el pasaje de ciertas hormonas, puede permitir el pasaje de anticuerpos, mucho con eso, puede permitir el pasaje de medicamentos, ¿no? Medicamentos lícitos y también de drogas ilícitas, puede permitir el pasaje de alcohol, ¿no? De la madre hacia el feto, puede permitir el pasaje de la nicotina en aquellas mujeres que fuman, y puede permitir el pasaje de microorganismos que pueden ser dañinos para la salud fetal. Entonces, la placenta permite el pasaje de bacterias, ¿no? Dando lo que se conoce como el cuadro de la coriamionitis por diseminación hematógena, puede permitir el pasaje de virus, dando lo que se conoce como las infecciones intrauterinas de tipo viral, que son varias y que pueden provocar daños y lesiones al feto, ¿no? Ejemplo, la varicela en el primer trimestre, ejemplo, el virus del Zika, ¿no? Que estuvo hace unos meses también, hace unos años, digamos, en tema mediático. Entonces, la placenta puede permitir el pasaje de estas estructuras y por lo tanto, es necesario que se pueda reconocer estas catenísticas. Muy bien. El sistema de acercotero fetal, decíamos que tiene a nivel pulmonar una catenística. Hay una mayor resistencia vascular pulmonar. Entonces, los vasos sanguíneos del pulmón a nivel de disposición arterial tienen mayor fuerza de presión. Y esta resistencia vascular pulmonar es más alta en la vientre uterina como consecuencia de una hipoxia crónica relativa en la cual vive el feto. El feto vive en hipoxia crónica relativa. Y este resultado, porque de una catenística presión, la presión de oxígeno a nivel del árbol pulmonar, que es baja, llegando apenas a un promedio de 18 milímetros de mercurio. Entonces, digamos que esta hipoxia crónica relativa en la que vive el feto condiciona una mayor resistencia vascular pulmonar. Y esto, ¿por qué es importante? Porque es una de las características que tenemos que repasar, porque esta se va a ir invirtiendo, se va a ir revertiendo conforme avance el feto en crecimiento o desarrollo del feto. Su edad gestacional. Es decir, a mayor edad gestacional, esta resistencia vascular pulmonar va a ceder, revertirse. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una mayor vasoconstricción, ¿no? Y hay un incremento de la musculatura lisa en la capa media de las estructuras capilares, de las estructuras arteriales pulmonares. Entonces, digamos que esto condiciona una mayor vasoconstricción. Al haber vasoconstricción mayor, hay menor flujo, hay mayor resistencia. A medida que el embarazo aumenta, es lo que les comentaba hace un momento, la resistencia vascular pulmonar de esta zona del cuerpo del feto disminuye y el flujo sanguíneo pulmonar va a aumentar. Pero es a medida que el embarazo aumenta o progresa. Muy bien. Luego vamos viendo, ¿no? ¿Qué ocurre con la sangre en la vida fetal? La sangre en la vida fetal tiene un proceso, como ya conocemos nosotros, ¿no? Ya han llevado hematología. El proceso ya conocido como la hematopoiesis. La hematopoiesis comienza en el saco vitelino, en la vesícula vitelina, luego es reemplazada en funciones por el hígado y finalmente asume esta función de hematopoiesis la médula ósea, la médula ósea, como es hasta nuestros días, ¿no? Postnatales. Los primeros glóbulos rojos, por si acaso, son nucleados, si tienen núcleo y luego se incrementa el número de los glóbulos rojos sin núcleo o anucleados. Es otra católica que también es importante repartir. Acá vamos a ver en este gráfico, ¿no? Cómo es la cronología de la hematopoiesis normal. En primer lugar, la vesícula, ¿no? Vitelina, decíamos, hasta los primeros dos meses de vida fetal, ¿ya? Y luego tenemos el desarrollo de vida embrionaria y luego tenemos el desarrollo de el hígado como estructura que va a reemplazar la hematopoiesis. El hígado empieza a presentar participación, ¿no? Entre el primero y segundo mes de vida y luego llega hasta un punto máximo, digamos, en tercer, tercer mes de vida a cuarto mes. Luego empieza a decrecer, empieza a decrecer la función hepática de hematopoiesis hasta caer finalmente entre el séptimo y octavo mes de vida intrauterina fetal. ¿Qué pasa con la médula ósea? La médula ósea empieza a participar entre el tercer y cuarto mes de vida intrauterina y llega a alcanzar, digamos, su pico máximo a los cinco o seis meses y de ahí en adelante es la responsable de la hematopoiesis, la médula ósea, como hasta nuestros días postnatales. Entonces, es muy importante. ¿Ahora por qué se puede saber eso? Porque va a ser una patología que van a estudiar más tarde como es la isoinmunización RH en donde se produce anemia fetal y en esa patología nosotros observamos que el hígado frente a la necesidad de mayor producción de glóbulos rojos, el hígado asume una función nuevamente de hematopoiesis con mayor importancia, digamos, en esta patología que se conoce como la isoinmunización de RH. Muy bien. ¿Qué otras características podemos resaltar? También resaltar que la sangre fetal del feto a término tiene una concentración de hemoglobina que es alta y que es mucho, es mayor, ¿no?, que el mismo adulto, ¿no? Tiene una concentración de 18 gramos por decilitro. ¿Y esto cómo lo podemos objetivar? Cuando ustedes en un momento determinado vean por el paso en el servicio de neonatología, ustedes van a ver que los neonatos recién nacidos, ¿no?, de uno o dos días, cuando le sacan el hematocrito, el hematocrito puede ser 52, 54%, ¿no? Es porque recién hace unos días, pocos días ha sido, ha sido feto, ¿no?, antes del nacimiento. Entonces, tiene una concentración alta de hemoglobina. Otra catética importante es el recuento de los retículos estos se dicen que disminuyen progresivamente desde un nivel muy alto hasta un 5% en el feto eterno para explicar, ¿no?, casos de, digamos, de anemia. La sangre fetal, la función de la hemoglobina, como ustedes conocen, ¿no?, es combinarse con el oxígeno. Al combinarse con el oxígeno, permiten a los glóbulos rotos recoger este oxígeno de la sangre que está circulando por la placenta y entregarlo a nivel de los tejidos fetales. Esta función la evidenciamos muy bien en la curva de disociación del oxígeno. La hemoglobina fetal, que es una hemoglobina característica, es una hemoglobina que tiene una mayor predisposición, mayor afinidad por el oxígeno. Es como pasa una molécula de oxígeno e inmediatamente se aboca a recogerla para transportarla. Tiene una mayor afinidad. La curva de disociación de oxígeno, decíamos, ¿no?, de los glóbulos rojos fetales, que son ricos en una hemoglobina especial que tiene el feto, que se llama hemoglobina F, es la hemoglobina especial que tiene el feto, se sitúa a la izquierda de la correspondiente a los glóbulos rojos del adulto, que tienen una hemoglobina de tipo A. Vamos a ver un gráfico en un momento. Pero es importante repasar que de la semana 12 de gestación a la semana 34, la hemoglobina fetal constituye entre el 90 a 95% de la hemoglobina total, miren, y luego disminuye ya una velocidad de 3 a 4% por semana hasta la semana 40. Es decir, la hemoglobina fetal acompaña el feto en gran proporción hasta la semana 34 y luego ya empieza un proceso de descenso, ¿no?, hasta la semana 40. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes van a repasar más adelante una patología que se llama el parto pretérmino, es decir, el nacimiento de los bebitos prematuros. Entonces, ustedes van a repasar en ese momento que uno de los grandes problemas de los bebitos prematuros es su adaptación al proceso respiratorio. Es decir, varios de estos bebitos prematuros dependiendo de su condición y dependiendo de su digamos de su motivo de nacimiento van a tener unas dificultades respiratorias. Tiene una base fisiológica, es porque los cambios recién se van a presentar digamos conforme el embarazo aumenta, es decir, a mayor número de semanas de embarazo mayores cambios adaptativos para el futuro nacimiento, a menor edad gestacional mayor prematuridad y mayor riesgo de alteración. Muy bien, acá está justo lo que decía la hemoglobina fetal y la hemoglobina materna, son las curvas de disociación de las sangres. Luego tenemos al momento del nacimiento la hemoglobina fetal todavía llega a ser el 75% de la sangre en la sangre fetal y la hemoglobina llega a participar con un 25%. La hemoglobina fetal se une con mayor tenacidad al oxígeno y esto es en parte debido a la poca afinidad que existe por los fosfatos orgánicos sanguíneos el 2,3-difosfoglicerato. Hay una mayor predisposición, una mayor tenacidad a unirse con la molécula de oxígeno. Por otro lado, la eliminación del dióxido de carbono del CO2 se produce por la diferencia de presiones que existe entre ambas las circulaciones, la circulación fetal y la circulación a nivel de la placenta y a nivel de la madre posteriormente. La presión parcial de CO2 en la sangre fetal es aproximadamente de 48 milímetros de mercurio mientras que la presión parcial de CO2 en la sangre materna oscila entre 40 a 45 milímetros de mercurio. Como ya ustedes conocen por ley física de los gases, los gases se movilizan por difusión pasiva. Entonces, una mayor presión a nivel de la sangre fetal con respecto a la sangre materna hace que el CO2 pase de la sangre fetal a la sangre materna porque después de la sangre materna va a ser eliminado por los pulmones de la mamá. Entonces, esa es, digamos, es una característica. Esta pequeña gradiente de presión que estaría entre 3 a 8 milímetros de mercurio es suficiente para permitir ¿qué cosa? Para permitir el intercambio del CO2. El CO2 también es importante repasar que tiene una mayor capacidad de difusión cerca a 20 veces comparado con la capacidad de difusión del oxígeno. Entonces, esto hace que, digamos, tenga el CO2 sea eliminado de las estructuras fetales circulatorias. Muy bien. Otro tema que tenemos que repasar son los cambios que se producen al momento de nacimiento en el sistema circulatorio. En el sistema circulatorio, al momento del nacimiento, vamos a encontrar una serie de cambios y estos cambios van a ser importantes porque van a permitir la adaptación del feto a su nueva condición ya como recién nacido, a su vida neonatal. Entonces, tenemos, por ejemplo, hay dos eventos muy importantes que producen cambios en la circulación fetal. Uno de ellos es el fin de la circulación umbilico-placentaria, que se hace con el famoso corte o sección del cordón umbilical y otro de ellos es el inicio de una adecuada circulación pulmonar. Entonces, cuando finaliza la circulación umbilico-placentaria es cuando el personal que está atendiendo el parto hace la sección o corte de ese cordón umbilical y el inicio de una adecuada circulación pulmonar, ¿quién lo hace? Lo hace el neonato al momento de dar el primer ingreso de aire con oxígeno a sus pulmones que deben estar expandidos y a su vez retorna ese ingreso de aire estimulando las cuerdas vocales produciendo el llanto al momento del nacimiento. Entonces, miren, estos son eventos importantísimos. Es pasar, como dice, de un mundo a otro mundo, del mundo uterino al mundo extrauterino y entonces los neonatos por eso es que pasan por un periodo de adaptación, ¿no? Ese periodo de adaptación se produce en las primeras horas después del nacimiento. Entonces, hay algunos incluso que no se adaptan tan fácilmente porque tienen o algunas comorbilidades basadas en una alteración estructural que es lo más grave o algunas comorbilidades basadas en un proceso funcional, ¿no? básicamente vamos a hablar más adelante de la maduración pulmonar fetal y luego vamos a ver en unos segundos, ¿no? Para que se concentren ustedes en estos dos gráficos, a ver, a ver, unos segundos concentren en estos dos gráficos para analizar cómo se encuentra, ¿no? Cómo se encuentra la circulación, la circulación, la circulación uterina en este momento, la circulación fetal intrauterina. A ver, unos segundos, ¿no? Vamos viendo ahí, ¿no? Hacia un lado tenemos, ¿no? Hacia un lado tenemos la circulación, ¿no? De la vida intrauterina hacia su mano izquierda, estoy marcando con el cursor y hacia su mano derecha con el cursor tenemos la circulación postnatal, ¿no? Y vamos viendo una de esas características. Vamos, 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 este, repasando, ¿no? Estas funciones, ¿no? Vamos repasando estas funciones, ¿no? Entonces vamos, este, vamos haciendo un repaso, digamos, de estas funciones, ¿no? Entonces vamos viendo ahí, ¿no? Tenemos acá, si vemos con detalle, vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver. Si vemos con detalle, vamos a ver acá qué tenemos, ¿no? Lo que vamos a estar repasando. Acá está la placenta, por un lado, ¿no? La placenta, de acá sale la vena umbilical, ¿no? ¿no? Y, este, digamos que acá tenemos, por otro lado, las estructuras, ¿no? Cómo han ido, cómo se van a ir reemplazando, ¿no? Y vamos a ver un cuadrito más adelante, cómo el ductus venoso se convierte en el ligamento venoso, ¿no? Y cómo el ductus arterioso se convierte en el ligamento arterioso. Pero definitivamente no. Otra característica que sería importante repasar es la característica del flujo de sangre, ¿no? No se utiliza hablar de sangre oxigenada o sangre desoxigenada, sino de sangre más oxigenada y de sangre menos oxigenada, ¿no? Algunos hablan también de sangres mixtas o de sangres pobremente oxigenadas y de sangres muy oxigenadas. Pero esa es la característica de esta circulación. Muy bien. Entonces, repasamos los cambios circulatorios al nacimiento. Se van a producir una serie de eventos, ¿no? Una serie de procesos que van a determinar que el feto se adapte mejor a la vida extrauterina. En primer lugar, hay que repasar que tenemos una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Y esta disminución de la resistencia vascular pulmonar, ¿no? Se tiene que estar acompañada de una expansión pulmonar, una dilatación del sistema arterial pulmonar, con aumento de la presión parasal de oxígeno, con disminución de la presión parasal de CO2, y con aumento consiguiente, con aumento del oxígeno, aumento del pH, ¿no? Y, además, tiene que acompañarse en una regresión gradual de la hipertrofia muscular. Esto es muy importante. Si no se presentan estos cambios circulatorios al nacimiento, el feto entra en una condición de distrés respiratorio, ¿no? Se llama síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que tiene varias causas, ¿no? Entre las más graves, la enfermedad de la membrana yalina. Pero hay otro menos grave, pero también más frecuente, que se conoce muchas veces como taquimia transitoria del recién nacido. Entonces, dirán, pero profesor, nosotros vamos a ver estos comportamientos, y bueno, habrá que estudiarlos, pero no se ve muy bien desde el punto de vista materno y de la familia, porque, se imaginan, el bebito nace y de pronto la mamá quiere verlo, quiere tenerlo junto a ella, ¿no? Un alojamiento conjunto, observarlo, y de pronto que se le diga que no puede observarlo cerca, porque está con un proceso de distrés respiratorio, y que lo van a tener en observación, y en casos extremos que lo van a intubar, se imaginan, todo lo que significaría eso, un proceso de ansiedad, estrés para la madre, para la familia, ¿no? Y entonces, y el mismo bebito, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos detalles, ¿ya? Es muy importante. Entonces, tenemos acá que existe una disminución de la presión arterial pulmonar. Entonces, esa característica, ¿no? De la hipertensión pulmonar en la vida intrauterina, tiene que ceder al momento del nacimiento, tiene que ceder, ¿no? Entonces, así como disminuye la presión arterial pulmonar, les cuento que también, obviamente, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Ya, ese 7, 8% que había, se acuerdan, en la vida intrauterina, ya ahora se convierte casi al 100%, porque toda la sangre tiene que pasar por el sistema pulmonar para que se oxigene y elimine el CO2, entre las funciones más importantes, ¿no es cierto? Además, hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, claro, comparativamente con la resistencia vascular pulmonar. En la vida intrauterina, la resistencia vascular pulmonar era mucho mayor que la sistémica. Ahora no, ahora va a aumentar la resistencia vascular sistémica o periférica, como se conoce. Y esto también es muy importante, ¿no? Se producen cambios en el ductus arterioso. Ese vasito, ¿se acuerdan que conectaba la arteria pulmonar con la arteria aorta a nivel del arco aórtico? Ese vasito va a sufrir cambios, al principio funcionales y luego ya estructurales. La primera hora de vida es importantísima, porque el flujo que era de derecha a izquierda, se acuerdan por la mayor presión en las cavidades derechas, por parte del corazón derecho, que el corazón derecho es el que predomina, que tiene mayor presión, mayor fuerza, el flujo era de derecha a izquierda. Pero en esta primera hora de vida, el flujo se torna bidireccional, es decir, en ambas direcciones. Para entre la posterior a la primera hora de vida, hasta las primeras doce horas de vida, ya el flujo se vuelve de izquierda a derecha, como es en el postnatal, ¿no? Entonces, miren qué importante que el ductus arterioso esté cerrado. Si el ductus arterioso está abierto, esto va a seguir prolongándose en el tiempo. Ese es un problema que tienen muchas veces los neonatos, sobre todo cuando nacen prematuros, que el ductus arterioso no se cierra. Y hay una patología que ustedes van a estudiar después en pediatría, que se llama la persistencia del ductus arterioso, que también se debe a alteraciones en este proceso de cambio que se produce al momento del nacimiento. Entre las doce y quince, se produce primero un cierre funcional de ese ductus arterioso y el cierre permanente ya se va a completar unas semanas posteriormente. ¿Qué pasa con el foramen oval? El foramen oval, que es esa estructura que ustedes tenían, ¿no? En la cual ustedes podían... Esa estructura que ustedes tenían, ¿no? En la cual ustedes permitían el pasaje de la sangre, ¿no? De la aurícula derecha, ¿no? Hacia la aurícula izquierda, ¿no? Esa estructura, ¿no? Ustedes van a repasar, ¿no? Que se cierra, ¿no? En forma, digamos, en forma progresiva, ¿no? En varias semanas por completo. Entonces, miren, esto es muy importante. Les cuento que a nivel del foramen oval, digamos que es el orificio anatómico más estudiado, más conocido en la vida intrauterina, que se puede activar incluso por una imagen de ecografía en vivo, ¿no? Una ecografía en vivo, cuando se ve el corte de las cuatro cavidades del corazón, ahí se ve claramente como el foramen oval es como una compuerta, como esas puertas en vaivén, ustedes reconocen, esa puerta en vaivén, que va a un costado hacia el otro, así es el foramen oval. Entonces, permite pasaje de sangre, decíamos, desde la aurícula derecha hacia el aurícula izquierda. Este estructura se va a cerrar, se va a cerrar, ¿no? Primero funcionalmente y luego varias semanas después por completo. Y en ese tabique interauricular, les cuento que también pueden existir algunos problemas, estos problemas ya no son a nivel, necesariamente, del foramen oval, son un poquito, digamos, un poquito más hacia la parte inferior, ¿no? O hacia la parte superior, dependiendo del cuadro, pero existen los famosos defectos del tabique interauricular. Y esto va a condicionar una patología que la van a estudiar en pediatría, que se llama las comunicaciones interauriculares, los famosos C y A, que son patologías que van a hacer que el feto tenga, el neonato, perdón, tenga ya anomalías cardiovasculares, ¿no? Y el lactante posteriormente y así, ¿no? Hasta que tengan una solución. Entonces, ese es muy importante, el cierre del foramen oval. También es importante tener en cuenta, ¿no?, que se va a lograr una interrupción de retorno venoso umbilical, ¿no? Entonces, ese flujo que había por el ductus venoso se va a obstruir, se va a disminuir primero y luego se va a cerrar. Y en un promedio de 3 a 7 días se cierra y se convierte, como vamos a ver en una siguiente lámina, en el ligamento venoso. Entonces, miren, ¿no?, qué importante es estos temas de repasar estos cambios circulares al nacimiento, porque esto es lo que está viviendo el neonato en sus primeras horas, en sus primeros días de vida, y que le van a permitir adaptarse y poder desarrollarse en la vida postnatal. Incluso cuando no se produce alguno de estos cambios o hay alteraciones anatómicas por defectos estructurales, se produce la famosa cianosis en los recién nacidos. Entonces, ya eso implica ya una patología, digamos, ¿no? Entonces, sí, es importante ir reconociendo estos cambios. Y bueno, acá vamos viendo, ¿no?, algunas causas de la adaptación circulatoria al nacimiento, ¿no? Vamos viendo que tenemos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, vamos viendo acá, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, tenemos acá una, la separación de la placenta, ¿qué condiciona? Condiciona un aumento de la resistencia vascular periférica o sistémica. Verdadero. Condiciona una reversión del flujo sanguíneo a nivel del conducto arterioso, o ductus arteriosos. Verdadero, el flujo se revierte, ¿no? Condiciona un aumento de la presión en el ventrículo izquierdo. Verdadero. Verdadero. Condiciona un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Verdadero. Condiciona un cierre gradual del foramen oval. Verdadero. Y condiciona una constricción gradual del ductus arterioso por un aumento de la presión parcial de oxígeno. Acá se mueve la flechita de estar acá. Aumento de la presión parcial de oxígeno. La expansión pulmonar, ¿qué condiciona? Condiciona un aumento de la presión parcial de oxígeno y una disminución de la presión parcial de CO2. Condiciona una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Condiciona un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Condiciona una disminución de la presión en la arteria pulmonar. Estas son las características que se van a presentar al momento del nacimiento. Entonces, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo nosotros en este cuadro. Vamos a ver a continuación cuáles son los desarrollos y las consecuencias que se presentan en todas estas estructuras que son de la vida intrauterina, de la vida fetal y qué función cumplían antes del embarazo, en el embarazo, perdón, antes del nacimiento y qué función cumplirán después del nacimiento. Así que cumplen una función o en todo caso se atrecian y luego se, digamos, desaparecen como parte importante del cuerpo del fetito, del neonato. En primer lugar, la vena umbilical. Esta estructura que unía sangre, llevaba sangre, se acuerdan, más oxigenada desde la placenta y pasaba por el hígado y luego llegaba al corazón fetal. Esta estructura se oblitera y se convierte en el ligamento redondo del hígado. Entonces la vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado. El ductus venoso, esta estructura tan importante que le cuento que incluso es parámetro ecográfico en la evaluación que se hace en las primeras semanas de vida intrauterina para pronosticarnos si existe o no existe riesgos de la sobrevivencia del feto. Este ductus venoso que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical hacia la vena cava inferior se va a terminar obliterando y se convierte en el ligamento venoso. Entonces el ductus venoso se convierte en el ligamento venoso. La vena cava inferior, ese vaso sanguíneo grande, venoso, que llevaba sangre oxigenada de la vena umbilical a través del ductus venoso y que a su vez llevaba una sangre mixta, no mixta porque era una mezcla de sangres que venían del resto del cuerpo del feto, del hígado fetal, las partes inferiores del cuerpo. Esta vena cava inferior en el postnatal solamente va a transportar sangre menos oxigenada procedente del cuerpo. Ya no va a transportar por ningún motivo sangre con oxígeno, digamos. Con oxígeno en cantidades importantes, como lo era en la vida prenatal. Acá solo transporta sangre poco oxigenada. Agujero oval, ¿no? Ese foramen oval, ¿no? Que en la vida prenatal comunicaba la aurícula derecha con la aurícula izquierda, en el postnatal se cierra funcionalmente, ¿no? Y luego ya termina su participación y deja un tabique interauricular íntegro. Que ya cuando hay patología decíamos, están los defectos del tabique, ¿no? Que ya es una patología. Pero lo normal es que se cierre y se presente un tabique interauricular íntegro. Las arterias pulmonares, que en la vida prenatal llevaban sangre mixta hacia los pulmones, en la función postnatal ya van a llevar una sangre poco oxigenada hacia los pulmones. Y va a ingresar toda la sangre en los pulmones y los pulmones van a cumplir con la función de oxigenación en la vida postnatal. El ductus arterioso, que derivaba de esa sangre mixta que venía de la arteria pulmonar hacia la arteria aorta para aprovechar ese oxígeno que estaba en esa sangre porque era mixta, ¿no? En la función postnatal que cumple, se ocluye a los cuatro meses finalmente y se tiene ligamento arterioso. Ligamento arterioso. Pero les advierto que existe una patología que se llama persistencia del ductus arterioso. Por lo tanto, habría que evaluar esta condición, ¿no? En los bebitos pequeños, ¿no? La arteria aorta, que recibía sangre mixta del corazón y de la arteria pulmonar, esta arteria aorta en la vida postnatal ya solamente transporta sangre oxigenada, ¿no? Como conocemos, que sale del ventrículo izquierdo, que a su vez ha recibido sangre de la aurícula izquierda, que a su vez ha recibido como sangre, como ustedes ya conocen, de las venas pulmonares. Las arterias umbilicales, ¿no? Que lleva en la vida postnatal, en la vida prenatal, llevaban sangre oxigenada, pero también sangre menos oxigenada, una sangre mixta, digamos, ¿no? En la vida postnatal, las arterias umbilicales se obliteran y se convierten en los ligamentos vesicales de la pared abdominal anterior. Por lo tanto, dejan de funcionar. Entonces, en este momento hemos podido evaluar cómo una estructura determinada tiene una función en la vida prenatal y tiene otro desenlace en la vida postnatal. Muy bien. Y entramos ahora a repasar el sistema respiratorio fetal. También muy importante, les decía, de las patologías más frecuentes que se presentan, ¿no? Sobre todo en los nacimientos pretérminos, están los trastornos respiratorios. Entonces, que llevan a morbilidades, a incluso riesgo de mortalidad, ¿no? Neonatal. Entonces, es muy importante que el feto haya cumplido con el desarrollo de este sistema respiratorio fetal en forma de corpada. Podemos decir que a nivel fetal, el órgano de intercambio gaseoso respiratorio es la placenta. Eso es verdad. Porque la placenta es la que, ya sabemos, intercambio oxígeno y CO2. Pero hay eventos que se consideran de maduración, que deben ser completados para que pueda yo decir que el sistema respiratorio fetal va a funcionar en la vida postnatal. ¿Cuáles son estos eventos? En primer lugar, el desarrollo estructural de los pulmones. Esto es muy importante. Los pulmones tienen que completar ese desarrollo que va desde la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos, ¿no? Y los alveolos. Ese desarrollo estructural tiene que completarse. Si por algún motivo no se completa, estamos hablando de alteraciones serias, ¿no? Que pueden llevar a trastornos al nacimiento. El otro evento que es importantísimo es la maduración del sistema de surfactante. Este es algo en lo que se ha avanzado en las últimas décadas y que ha permitido tratar de evitar morbilidades y muerte neonatal. El sistema de surfactante es un sistema que lo vamos a ver en una lámina posteriormente. Está constituido por fosfolípidos y permite que el alveolo se mantenga abierto. Es decir, como una bolsa. Imagínense una bolsa que esté insuflada. La bolsa está distendida, ¿no es cierto? Está abierta, está permeable. Cuando no hay surfactante, cuando no hay surfactante pulmonar, el alveolo se colapsa. Es decir, es como la bolsa que se cierra. Como la cavidad que se cierra. Y entonces, como el alveolo está cerrado, colapsado, el aire que ingresa, llevando oxígeno por la cavidad o por las fosas nasales, por la boca, ese aire no va a poder ingresar eso a los pulmones. Entonces, alguien puede decir, doctor, lo colocamos en intubación, en ventilación mecánica. Igual, el pulmón está colapsado. Por más que yo ingrese, lo único que voy a provocar son otros problemas en el pulmón neonatal. Entonces, este sistema de surfactante tiene que estar con una maduración funcional primero. Y en algún caso, hay algunas pacientes que lo requieren, le realizamos ya farmacológicamente la maduración pulmonar con glucocorticoides exógenos que se administran a la madre, que está en riesgo de amenaza primero y luego de parto pretérmino. Miren, esto es importante conocerlo, porque esta maduración del sistema de surfactante se puede realizar en cualquier nivel de capacidad resolutiva. Es decir, se puede hacer en un hospital, sí. Se puede hacer en un hospital de apoyo, sí. Se puede hacer en un hospital privado, sí. Porque no requiere mayor capacidad resolutiva. Requiere solamente tener el medicamento, ¿no? Y tener los medios para administrar ese medicamento por vía intramuscular. Y obviamente tener los conceptos claros, ¿no? Entonces, ya no funciona aquel concepto de que no le voy a colocar nada y será mejor que en el hospital ya empiece la maduración pulmonar frente a un riesgo de parto pretérmino. Es una de las estrategias, ya lo van a ver cuando hagan la clase respectiva, que han mejorado muchísimo la sobrevivencia de los neonatos. El haber sido, ¿no? Primero, comprobado que existe la maduración del sistema de surfactante pulmonar. Y segundo lugar, haber administrado, obviamente, estos glucocorticoides exógenos, ¿no? Para prevenir, ¿no? Lo que se va a llamar como la enfermedad más sabe del sistema respiratorio, que es la enfermedad de la membrana yalina, que va a provocar muerte, ¿no? Y así, miren, les cuento que a veces hay fetitos que al momento de nacer pesan incluso 1.800, 2.000 gramos, pero que son prematuritos, ¿no? Y que no han recibido maduración pulmonar, pueden tener mal resultado neonatal, incluso pueden llegar a morir por falta de este surfactante pulmonar. Muy bien, pero si han recibido el surfactante, tienen más chances, más probabilidades, ¿no? El otro tema que es importantísimo, que a veces las personas que están, tratan de pasarlo a un segundo plano, pero no es segundo plano. Es muy importante, es la maduración del sistema neuromuscular que controla la respiración. Este sistema neuromuscular, como su nombre indica, neuromuscular, depende fundamentalmente del sistema nervioso central, ¿no? Y su vinculación con los sistemas musculares. Les doy un ejemplo sencillo para que se comprendan. Si es que el sistema neuromuscular, por ejemplo, en el caso de un feto con anencefalia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Al momento del nacimiento, el feto va a tener buenos pulmones de repente, bien desarrollados, los bronquios, los alveolos. El feto de 40 semanas tiene surfactante, pero no tiene encéfalo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? A pesar de los dos primeros componentes, este feto va a terminar, no va a sobrevivir, ¿no? Mejor enter, ¿no? El sistema neuromuscular que controla la respiración es muy importante también que debe estar desarrollado y madurado. Muy bien, ¿y qué cosa es el surfactante pulmonar, entonces? El surfactante pulmonar está compuesto fundamentalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos. Hay una maduración funcional pulmonar, ¿no? De la cual depende esta producción de surfactante, que es un proceso lento, que se produce en alrededor de 10 semanas, ¿no? Por lo que no se alcanza completamente, sino hasta las 34 semanas. Es decir, los fetos, mientras más prematuros sean, es decir, menores a esta edad que es 34 semanas, mayor prematuridad, mientras la prematuridad sea más extrema, menor maduración funcional pulmonar. Por lo tanto, va a haber fallas en el surfactante. El riesgo va a ser el colapso de los alveolos y, por consecuencia, el distés respiratorio y el mal resultado neonatal. Muy bien, el cortisol que se produce, como ya ustedes conocen, en las glándulas suprarrenales, es el de importancia capital para la maduración pulmonar funcional. ¿Por qué? Porque este cortisol va a producir el surfactante. ¿A qué nivel? A nivel de los neumocistos de tipo 2. Los neumocistos de tipo 2 son las células pulmonares que van a encargarse de la producción del surfactante. Entonces, los glucocorticoides fetales intervienen en la maduración y la diferenciación de los neumocistos de tipo 2. Por lo que, obviamente, ya hemos mencionado hace un momento, el concepto de la administración exógena es una posibilidad terapéutica para prevenir la llamada enfermedad de la membrana y aline en los prematuros. Es decir, si nosotros tenemos ese concepto, por ejemplo, estamos en un centro de salud y hay una paciente con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, se me ocurre 31 semanas, se me ocurre 31 semanas, y que tiene riesgo alto para parto pretérmino, y yo en el centro de salud voy a hacer la transferencia al hospital regional, al hospital de apoyo, porque en el centro de salud no tengo la capacidad resolutiva para atender el nacimiento de un bebito prematuro de esa característica, mientras voy coordinando la transferencia, voy indicando en la historia clínica la administración del glucocorticoide. Básicamente, el medicamento se utiliza la betametasona o, en su defecto, también la dexametasona. Entonces, ese medicamento va a ir produciendo este efecto, la estimulación de la producción surfactante. ¿A qué nivel? A nivel de los neumocistos de tipo 2. Entonces, cuando llegue al hospital regional, al hospital de apoyo, ya tendrá unas horas o unos minutos de administración. Ya he ganado algo. He ganado tiempo. Porque de repente, en el hospital regional, en el hospital de apoyo, hay la posibilidad de detener un poco el parto pretérmino para continuar con este proceso de administración exógena de glucocorticoides. Y de esa manera, si el parto se produce, se me ocurre 48 horas después, porque ya se produce definitivamente el parto, ese bebito, ese fetito, ese neonatito compartido al nacimiento, va a tener mayores probabilidades de sobrevivencia. Entonces, habré salvado una vida de un neonatito. Miren, que si yo no le hubiese empezado estación exógena, probablemente llega al hospital y probablemente sus riesgos son mayores. Entonces, de eso se trata la salud. De esta palabrita clave, miren, la estoy marcando con el curso. Prevenir. Claro, obviamente ustedes en la clase respectiva van a recibir mayores aportes y mayores comentarios y también van a revisar toda la prevención que tenemos para lo que es la prematuridad. Pero acá estamos dando algunos alcances iniciales. Muy bien, el feto realiza movimientos respiratorios introterinos, les cuento, desde la semana 11. ¿No? Es decir, casi ya casi casi al terminar del primer trimestre. ¿Y esto para qué le sirve? Le sirve para ejercer y ejercitar esta musculatura respiratoria. Es decir, los músculos respiratorios empiezan ya a ejercitarse y esto a su vez va a facilitar el flujo del líquido pulmonar. Entonces, miren, es importante que exista líquido pulmonar, ¿no? Uno de los mayores contribuyentes más adelante va a ser el líquido amniótico. ¿No? Este, entonces, este líquido pulmonar al principio, miren, es sintetizado por el epitelio bronquiolo alveolar y es esencial para el normal desarrollo pulmonar. Es decir, este líquido va haciendo camino. Es decir, el líquido va avanzando a través del árbol pulmonar y va haciendo un camino. Luego ya cuando el líquido amniótico se sume en mayor proporción, digamos que se permite el desarrollo estructural del pulmón porque en caso contrario tenemos lo que se conoce como tenemos lo que se conoce como hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar es algo muy malo porque va a provocar efectos serios al momento del nacimiento muy cercanos a la muerte neonatal. Entonces, miren, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y luego tenemos otro de los aparatos que tenemos que repasar en lo que es su maduración, su desarrollo, es el sistema urinario. El sistema urinario fetal. El sistema urinario fetal también es muy importante y actualmente también se le está evaluando, ¿no? Mucho en lo que se llama la medicina fetal, ¿no? El sistema urinario está constituido, como ya ustedes conocen, por los riñones y por las vías urinarias. Entonces, los riñones fetales, les cuento, que producen orina. Sin embargo, esta orina tiene, este riñón fetal tiene todavía una capacidad de concentración y modificación del pH muy limitada. Entonces, esto se va a ir desarrollando conforme avance de edad gestacional. Es decir, cuando ya el feto llega a término, como que esta capacidad de concentración o modificación del pH ya va a ser un poco mayor. La urina fetal, al principio, es necesario señalar que es hipotónica con respecto al plasma. Tiene una baja concentración de electrolitos. Los riñones en el feto reciben aproximadamente entre el 2 al 4% del gasto cardíaco. La resistencia vascular renal es alta y la filtración glomerular es baja. Esto tiene su explicación debido a que los riñones fetales no cumplen con la función excretoria para salvar la vida del feto. Esta función excretoria se hace a través de la placenta. Es decir, el riñón fetal empieza a ejercitarse, a desarrollar esta función excretoria, lo hace en forma evolutiva, pero no es determinante. O sea, no es determinante para la sobrevivencia del feto en la vida uterina la presencia de esta función renal. El ejemplo más extremo es la genesa renal. Hay fetos con agencia renal y cuando ustedes proceden a escuchar latidos fetales, tienen latidos, están vivos. Entonces, la función de los riñones no es determinante para la sobrevivencia en la vida intrauterina, pero sí va a ser determinante para la sobrevivencia al momento del nacimiento. porque, si imaginan, nace y no tienen esa condición, han desarrollado hipoplasia pulmonar y, por lo tanto, va a ser, como dicen, no van a poder sobrevivir. La función excretoria del riñón fetal no es indispensable para la hemeostasis, el equilibrio de la vida intrauterina fetal. Sin embargo, es importante porque va a permitir un crecimiento fetal normal. El riñón fetal va a producir orina. Esa orina va a constituir parte, componente importante del líquido amniótico. Eso va a permitir que el feto pueda desarrollarse plenamente, ¿no? Pueda tener líquido para poder moverse, pueda tener líquido para mantener la estructura y trofismo de sus partes corporales, sus extremidades. Va a permitir el desarrollo adecuado del pulmón, ¿no? El desarrollo estructural adecuado del pulmón. Va a servir de protección fetal ante cambios agudos en el intravascular. Todo esto hace la orina fetal. Entonces, cuando no ocurre, vamos a estar frente a serios defectos de crecimiento, ¿no? Y eso se conoce como la secuencia Potter, que lo van a ver en su momento. Muy bien. La producción de orina se inicia, les cuento, después de la semana 11 y en la semana 14, el asa de Henle ya es funcional y puede iniciar un proceso lento de reabsorción tubular. Entonces, son algunos detalles, ¿no? En función a la edad gestacional. La filtración glomerular, también hay que señalar que se inicia entre la semana 9 y la semana 12 de gestación y aumenta progresivamente, en paralelo al aumento del peso corporal. O sea, tenemos, ¿no? Que hay una tasa baja de filtración glomerular, es correcto, es cierto, y ese resultado puede una resistencia vascular elevada y de un flujo vascular renal disminuido. Entonces, esto explica por qué, digamos, el riñón no cumple plenamente sus funciones en la vida intruterina. Muy bien. Sobre el sistema gastrointestinal fetal, es otro de los sistemas importantes a ser evaluados, ¿no? Durante la vida intruterina, lo que es la morfología, se evalúa siempre, por ejemplo, la presencia del estómago, del estómago fetal, ¿no? Hay que verlo en dinámico, a veces puede estar vacío, pero luego se va a llenar, ¿no? Entonces, depende del vaciamiento gástrico, ¿no? Pero el sistema gastrointestinal fetal tiene un desarrollo, ¿no?, funcional que empieza a las 10 a 12 semanas y eso coincide con la capacidad del intestino delgado de presentar el movimiento del peristaltismo. El peristaltismo se va a presentar, ¿no?, dentro del intestino delgado y también ya presenta lo que se llama el transporte activo de glucosa. Entonces, son características, ¿no?, de la vida intruterina fetal. Gran parte del agua que es deglutida por el feto, ¿no?, esa agua que constituye, pues, el líquido amniótico, se va a absorber y el material no deglutido se va a impulsar. O sea, que el tracto intestinal es amplio, es largo, y por lo tanto, ¿no?, ese material no deglutido se impulsa y va a constituir más adelante lo que se va a denominar el meconio, el meconio, que es el material no deglutido. El vaciamiento gástrico es estimulado principalmente por el volumen, ¿no?, y a su vez este líquido estimula también el crecimiento y desarrollo del tracto alimentario. También va haciendo camino, va haciendo camino. Entonces, esto es con respecto al sistema gastrointestinal fetal. Muy bien. Y entonces llegamos a hablar sobre el meconio. ¿Qué cosa es el meconio? Cuando ustedes ven, ¿no?, de repente en un video, es el del parto, el fetito al momento de nacer, ¿no?, un verte neonato, expulsa muchas veces una bolita, ¿no?, un poquito de lo que es una sustancia de un color verde petróleo, verde petróleo, que es el meconio. El meconio está dentro del intestino, ¿no?, es de aspecto verde, oscuro, a negruzco, y es producido, ¿por qué? Por los pigmentos de bilirubina. Y consta de varios productos de la expresión glíceros, lípidos del pulmón, ahí están los lanugos fetales, están células fetales descamadas, hay cabellos fetales, etc. Todo esto forma parte del meconio, ¿no? El meconio, dicho sea de paso, es importante señalar que puede ser expulsado no solamente al momento del nacimiento, también puede, se ha vinculado expulsiones de meconio a episodios de hipoxia fetal. Entonces, mucho con eso, ¿no?, porque puede haber lo que se llama la aspiración de meconio, que es otro síndrome que también es importante, y lo van a ver en pediatría, que es el famoso síndrome de aspiración del líquido meconial, conocido como SALAM. El SALAM es cuando el neonato, recién nacido, se aspira este meconio. ¿A dónde se lo aspira? Se lo aspira, obviamente va a llegar al estómago, pero lo más peligroso es que llegue al pulmón. Cuando llega al estómago, le hace un sabadito gástrico y cómo hacerlo soluciona, porque es irritativo. Pero cuando llega al pulmón, ahí es el problema, porque cuando llega al pulmón, imagínense una película, una sustancia viscosa, no espesa, que va a ocluir, ¿qué cosa? Los bronquios, pero sobre todo, va a ocluir tejido pulmonar. Entonces, eso prácticamente va a reducir la capacidad pulmonar para poder hacer el trabajo respiratorio. Y luego, el meconio, que inicialmente es aséptico, se termina infectando. Entonces, con lo cual, se hace todo un cuadro serio que se llama el síndrome de aspiración del líquido meconial, donde la mamá no va a poder ver a su bebito, porque su bebito va a estar con apoyo respiratorio, ¿no? Y posteriormente, incluso expuesto a un riesgo infeccioso, ¿no? Hay bebitos que incluso están hospitalizados varios días, ¿no? Cuando él, depende del meconio. Si el meconio es fluido, o sea, es un líquido meconial fluido, digamos que el pronóstico es mejor a que si el meconio es espeso. Como le conocen a veces, en pediatría le llaman el líquido meconial de tipo puré de arberjas. Entonces, eso es más difícil de reabsorberse. Toma más tiempo y requiere, pues, que el neonato tenga el apoyo, la capacidad resolutiva, ¿no? Para poder salir de ese cuadro. Imagínense, algunos de estos neonatos, en grados extremos, casos de eso, pueden requerir incluso hasta intubación. y ventilación mecánica. Entonces, o tenemos intubación, posibilidad de intubación, o tenemos ventilador mecánico neonatal en muchas partes del país, a veces no tenemos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos neonatos, mientras son transportados por la ambulancia de un lugar X hasta el lugar donde tiene la capacidad resolutiva, ¿pasan cuánto? Pasan minutos, a veces pasan horas. Y entonces, en ese lapso de tiempo, el neonato va sufriendo hipoxia. Y al sufrir hipoxia, va deteriorándose. Y por lo tanto, va no solamente enfermando, sino teniendo riesgos de mortalidad. Entonces, la importancia de repasar el meconio. Pero el meconio, repito, en muchos de los partos normales, fisiológicos, es expulsado al momento del parto. ¿No? Y además, es un dato importante. ¿Por qué? Porque si no hay expulsión de meconio, hay que comprobar que exista la probabilidad de la región anal. Porque podemos estar frente a un caso de atresia anal, ¿no? Con lo cual, estaríamos frente a una malformación, ¿no? Entonces, habría que detectar esto para poder darle el tratamiento necesario respectivo. Muy bien. Normalmente, como he estado explicando, el meconio, el meconio se expulsa tras el nacimiento. O sea, no es que, por ejemplo, en un parto podálico por vía vaginal, ustedes van a ver que ya salió los piecitos, ya salió las nalgas, ya salió el abdomen, y en ese momento se dan cuenta que expulsó al meconio. Pero ya lo está expulsando, digamos, a la parte externa, digamos, ¿no? Ya se puso el nacimiento de los extremidades inferiores, se puso el nacimiento de la cadera, en fin. Entonces, digamos que su riesgo es menor, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, normalmente se expulsa tras el nacimiento, salvo en ocasiones en que el feto puede defecar intrauterinamente, siendo la más frecuentemente asociada, ocasiones o circunstancias vinculadas a hipoxia, miren, a hipoxia. Esto es importante repasar. Pero, señalar que no todos, no todos los líquidos meconiales indican siempre situaciones patológicas, por si acaso. No todos implican situaciones patológicas. Muy bien. ¿Y qué comentario vamos a hacer del hígado fetal? El hígado fetal podemos decir que tiene dos enzimas y estas enzimas aumentan conforme aumenta la edad gestacional, ¿no? Debido a que la vida media de los eritrocitos es breve, se produce también relativamente más bilirubina que se transfiere a la circulación materna por la placenta. El hígado fetal decimos también que conjuga con solo un pequeño porcentaje, ¿no? Y se excreta el intestino y por último se oxida biliverdina. El lupógeno se encuentra en bajas concentraciones pero conforme avanza la edad gestacional el lupógeno aumenta. Se deposita en el hígado, aumenta y forma parte de las reservas fetales para el proceso de, ¿no? Algún proceso en el cual el feto luego neonato tengan pues aporte, ¿no? De glucosa. Entonces el lupógeno es el intestino. ¿Qué comentarios podemos hacer con respecto a la glándula tiroides? La tiroides. La tiroides como ustedes ya conocen han llevado endocrinología, ¿no? Es la glándula que produce las hormonas tiroideas, ¿no? La más conocida la T3 y la T4, ¿no es cierto? Estas hormonas empiezan se dice esta glándula empieza a funcionar a partir del primer trimestre, empieza a sintetizar hormonas tiroideas. Sin embargo, es importante señalar para todos ustedes que las hormonas tiroides fetales van a participar en el desarrollo fetal normal, sobre todo de uno de los tejidos más importantes que es el tejido cerebral. Entonces la ausencia de hormonas tiroideas fetales puede condicionar riesgos a futuro en el neonato y después en el niño. Entonces, por eso es que es muy importante al momento del nacimiento, ya esto lo van a ver también cuando estén cerca de la pediatría, es muy importante que puedan evaluarse cómo es el comportamiento de las hormonas tiroideas, ¿no? Ya no fetales, sino en el neonato. Y entonces les cuento que los neonatos pasan por un screening, un screening que se conoce como despistaje de hipotiroidismo fetal o despistaje de trastorno tiroideo fetal. Entonces lo que buscamos realmente es que poder detectar a tiempo casos de hipotiroidismo neonatal. Y entonces de esa manera pasa a pediatría para la suplementación respectiva y evitar así que ese neonatito luego vaya a desarrollar lo que se conoce como un cuadro de cretinismo. un cuadro de cretinismo por defecto o déficit de hormona tiroidea. Y esto cuando no hay el screening pues y no hay tampoco el apoyo en la lactancia en el desarrollo de los primeros años de vida muchas veces ya va a condicionar severos procesos de daño de las funciones cerebrales superiores. Entonces esto es muy importante ¿no? Repito no es muy frecuente pero basta que haya uno dos tres cuatro casos imagínense podemos prevenir cuatro tres dos cinco casos de cretinismo y por lo tanto eso es importantísimo porque esos esos niñitos que adoran el cretinismo van a tener ¿no? digamos afectación de su desarrollo posterior y por lo tanto su incorporación a la sociedad. Muy bien las hormonas tiroideas maternas atraviesan la placenta limitado. El hipotiroidismo congénito puede causar diversos problemas neonatales eso hemos estado conversando ¿no? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta ¿no? Con respecto a la glándula de la tiroides. Muy bien y con respecto a las gónadas ¿no? Las gónadas básicamente hay que tomar en cuenta ¿no? El desarrollo ¿no? Ya lo van a ver en su clase de embriología o de repente ya lo han visto el desarrollo embriológico ¿no? Tanto en los ovarios ¿no? Fundamentalmente en el caso de la mujer ¿no? Pero también en el caso del varoncito del fetito masculino hay que ver el desarrollo de la de los de las glándulas de los de los testículos ¿no? Entonces definitivamente ¿no? Los testículos fetales secretan pues una molécula proteínase llamada sustancia inhibidora de los conductos de Müller Entonces aquel feto de sexo masculino que presenta sus testículos fetales va a producir la secreción de esta sustancia inhibidora de los conductos de Müller por lo tanto esto va a impedir el desarrollo de las estructuras conocidas como útero trompas de falopio y la porción superior de la vagina Entonces esto es muy importante la presencia de esta de esta sustancia proteínase ¿no? Este testículo fetal decimos que secreta esta hormona llamada la testosterona que es la que actúa en el proceso de virilización de los genitales externos y genitales externos de los fetos masculinos También importante al nacimiento ¿no? Así como hemos visto otros aparatos y sistemas corroborar la presencia de los testículos en las bolsas escrotales Les cuento que puede ser que uno de ellos o ambos estén ausentes entonces eso hay que comunicar ¿no? al pediatra para que pueda tener el seguimiento y en algún caso la corrección necesaria pero eso puede ocurrir entonces eso se hace al momento del nacimiento igual como hacemos la inspección de la región anal ¿no? a través de la terminalidad del ano así también vemos ¿no? en el caso en el caso este el descenso o la ausencia en todo caso de los testículos en las bolsas escrotales Muy bien creo que hemos avanzado ¿no? siguiendo los tiempos ¿no? quedo atento de sus comentarios o preguntas ¿no? para poder continuar con la presentación algún comentario o pregunta alguna inquietud de repente alguien que quiera aclarar algún tema o de repente no poner algún tema para debate ¿no? estamos atentos de su de su participación ¿está la delegada por ahí? Sí doctor aquí está muy buenas tardes muy bien entonces no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su participación y estamos en contacto ¿no? para cualquier todo caso duda o alguna inquietud pueda manifestarse no hay problema yo soy profesor de la sede del hospital Revaldiati ¿no? entonces estamos ahí en contacto ¿ya? entonces lo dejamos ahí ¿no? les agradezco